En los cuadernos Jupyter puedes leer datos de diferentes formatos, como por ejemplo Excel, JSON o tablas de SQL, entre otros. Ya que el formato más popular es CSV, vamos a trabajar con ese tipo de archivos que nos permite usar archivos separados por coma en un DataFrame. Para leer un archivo CSV usamos el comando read-csv que tiene numerosos parámetros y es muy rico en funciones. Puede especificar una amplia variedad de opciones, incluidos los encabezados de columna que se van a usar, delimitadores adicionales para archivos y formas de pasar cualquier campo de datos. Podríamos estar fácilmente 30 minutos simplemente mirando las diferentes opciones de parámetros que contiene read-csv. Por ahora solo vamos a centrarnos en un par de esos parámetros y por supuesto en el principal y obligatorio para read-csv, que es la ruta de acceso al archivo que queremos abrir en nuestro cuaderno Jupyter. Vamos entonces a ver cómo opera esto en la práctica. Lo primero que hacemos es importar panda, entonces import panda aspd, como ya lo hemos hecho hasta ahora. Y ahora vamos a llamar al comando para poder leer un CSV que lo hacemos dentro de pd.read-csv y abrimos paréntesis. Antes de avanzar vamos a poner esta lectura dentro de una variable que vamos a poner al comienzo, le puedes poner el nombre que quieras, yo le voy a poner el nombre tabla, igual, y el comando para la lectura de ese archivo. Adentro de los paréntesis incorporamos todos los parámetros para poder hacer la lectura del modo en que queremos hacerla, y aquí no solamente puede ir el parámetro de la ruta de acceso, sino todos los parámetros que definan de qué modo queremos abrirlo. De hecho, si tú presionas shift y tab, aparece este cuadro con algunas aclaraciones sobre su uso, nos dice que aquí va la ruta y que también separaremos los parámetros con coma. Si volvemos a hacer shift y tab, lo hacemos dos veces, aparecen otros comandos más, y si lo hacemos por tercera vez, 1, 2, 3, tendremos aquí toda la información relacionada con esta función readcsv. La información que nos brinda aquí nos permite ver cómo están preconfigurados los parámetros que vienen por defecto. Cerramos aquí y escribimos la ruta entre comillas simples. Recuerda que si no conoces la ruta de acceso a tu archivo, puedes ir a la ventana donde la tienes, haces clic en este recuadro de arriba, copias la dirección, la pegamos aquí adentro y faltaría agregar la barra y el nombre de nuestro archivo. Podemos comenzar a escribir el nombre, por ejemplo, ben, en este caso, porque es ventas mensuales el nombre de mi archivo, y si presiono tab, al ser el único archivo que comienza con ese nombre, lo ha autocompletado. Si le damos shift y enter, ya se ha incorporado nuestra tabla, para poder verla simplemente escribo el nombre que le he asignado a esa variable, que es tabla. Y aquí la tenemos. Como puedes observar, hay algo extraño en esta tabla. Sus encabezados no definen ningún título, aparecen estas primeros cuatro líneas con estos datos none, que significan que hay un error o que no hay información, y recién en la cuarta fila es donde comienza nuestra tabla. Para corroborar qué está pasando aquí, vamos a abrir ese archivo en Excel, le damos a enter, y aquí vemos que este archivo en particular tiene unos primeros renglones que deberíamos ignorar, ya que el verdadero data frame comienza en el renglón 6. Entonces queremos que no lea los primeros cinco renglones. Volvemos a nuestro cuaderno, y dentro de los parámetros de READCSV, vamos a poner una coma para agregar un parámetro nuevo, y vamos a usar el que se llama skip rows, o sea, saltea filas, igual a 5. Si volvemos entonces a hacer shift enter, y shift enter, ahora nuestra tabla comienza en la fila número 5, con lo que comienza en el lugar que queríamos, se ha dado cuenta que la primera fila son encabezados, y ya estamos visualizando nuestra tabla adecuadamente. Nos muestran los primeros 30 renglones, y también los últimos 30. Nos dice que son 460 filas, que son 7 columnas, y esa es la información que por ahora tenemos de nuestro data frame. ¡Suscríbete al canal!